Buenos días, mi nombre es María Jesús Cepeda y hoy voy a presentar sobre prevención primaria y secundaria en cáncer cervicuterino. A modo de introducción, el cáncer cervicuterino es una alteración celular de lenta progresión que se origina en el epitelio del cuello uterino. Esta progresión en general se va manifestando en diferentes estadios que evolucionan desde la displasia hasta el carcinoma invasor. Y el carcinoma invasor se va a producir cuando existe un traspaso o va más allá de la membrana basal. A modo de epidemiología, el cáncer cervicuterino representa la cuarta neoplasia en las mujeres más comunes a nivel mundial, luego del cáncer de mama, cáncer colorectal y cáncer pulmonar. El último informe Globocan del 2020 informa una incidencia de 13,3 por 100.000 mujeres a nivel mundial y una mortalidad de 7,3 por 100.000 mujeres, respectivamente. En Chile se estima también en Globocan se informa una tasa de incidencia y de mortalidad estandarizadas por edad de 11,1 y 5,2 mujeres por cada 100.000. Para poder entender esta patología tenemos que entender también la anatomía del cuello uterino, que es la parte más baja del útero. Y es una estructura cilíndrica que se compone de estroma y de epitelio. El exocervis, que es el que se proyecta hacia la vagina, está revestido por un epitelio escamoso. Y el canal endocervical, que se extiende desde el orificio cervical interno hasta el externo, está revestido por epitelio cilíndrico, como lo vemos en la foto de la izquierda. La unión escamo-columnar, cuando es visible en el exocervix, se aprecia como un epitelio rosado, liso, escamoso, que está yuxtapuesto contra el epitelio rojo, aterciopelado y columnar que rodea el orificio cervical externo. Como vemos en la foto de la derecha, producto del pH ácido en la vagina, se produce una metaplasia escamosa, que es un proceso fisiológico. Y esto consiste en un reemplazo normal del epitelio columnar por epitelio escamoso en el cuello uterino. Este proceso crea una banda cada vez que más ancha de epitelio escamoso, metaplásico y de maduración, más nuevo contra el que se encuentra entre el epitelio escamoso original, como se ve en la foto en el dibujo. Y está entre el epitelio escamoso original y el epitelio columnar, y esto se denomina zona de transformación. Esta zona de transformación es importante ya que es donde se originan la mayoría de las lesiones preinvasoras e invasoras. También debemos conocer sobre el virus papilumumano ya que se encuentra en estrecha relación con las neoplasias del cuello uterino. El VPH es un virus ADN de doble hebra y es la infección de transmisión sexual más común. De hecho, se estima que la gran mayoría de la población va a adquirir la infección en algún momento de su vida. En Chile, la prevalencia en mujeres adultas es aproximadamente un 10% y por lo general va a tener un curso transitorio. O sea, aproximadamente entre un 80 o 90% de los casos, el virus será eliminado en un periodo de dos años. Y cuando esto no ocurre, se denomina como una infección persistente. Debemos saber que se reconocen más de 100 subtipos virales, los que se dividen en alto o bajo riesgo oncológico. Y de los que nosotros vamos a considerar de alto riesgo, los que nos van a producir o que van a estar en relación con el cáncer cervicuterino son los subtipos 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Se estima que dentro de los virus papiloma humanos de alto riesgo, estos van a causar un 5% de todos los cánceres a nivel mundial. Y prácticamente el 100% de los cánceres cervicuterinos vamos a encontrar la presencia de infección persistente por virus papiloma humano, siendo responsable del 71% de los cánceres, los subtipos 16 y 18, y del restante 19% el resto de los subtipos que nombramos anteriormente. Dentro de la fisiopatología, sabemos que el VPH es el principal agente etiológico de las lesiones preinvasoras y el cáncer cervicuterino. La infección por virus papiloma humano es necesaria para el desarrollo de una neoplasia cervical, pero como ya sabemos, la gran mayoría de los pacientes que en algún momento se van a infectar por VPH no van a desarrollar lesiones de alto grado o cáncer, y es por esto que podemos decir que el VPH por sí solo no es suficiente para causar estas lesiones. Y es acá donde entran los diferentes factores ambientales como el cigarro o las diferentes influencias inmunológicas que desempeñan un papel importante para el desarrollo de la enfermedad. Dentro de los puntos importantes de la fisiopatología, vamos a ver que en un principio se va a producir una infección, esta infección va a tener una persistencia, una progresión y finalmente una invasión, como se ven las diferentes imágenes. Más hacia la izquierda vemos una célula que se encuentra como en un riesgo potencial para una infección por virus papiloma humano, pero que tanto el genoma del virus como el de la célula van a estar separados, o sea, el huésped va a estar con su ADN separado del VPH. En la letra número B vamos a ver una lesión que ya es preinvasora, que va a tener una relevancia clínica como es un IE3, que es una etapa intermedia para el desarrollo del cáncer cerebrovico uterino, y ahí podemos ver que el genoma del virus papiloma humano ya se integró al ADN de la célula huésped, lo que tiene como resultado un incremento de la capacidad proliferativa, que es la progresión que se nombró anteriormente. Y ya en una última etapa, por los diferentes efectos entre agresiones ambientales, inmunológicas, variaciones genómicas, se pueden producir variaciones genómicas de las células somáticas y esto puede provocar la formación de un cáncer invasivo cervicuterino. También es importante recalcar que el ciclo de replicación del virus está muy ligado a la diferenciación epitelial, es decir, a la maduración de los creatinocitos, y es por esto que vamos a ver que la infección inicial de las células madres basales ocurre como resultado de lesiones microscópicas del epitelio, y es por esto que también se relaciona mucho con la infección por transmisión sexual. Los genes iniciales que están incluidos, los oncogenes E6 y E7, se expresan con mayor fuerza dentro de las capas basales y parabasales, y los genes tardíos que van a codificar las proteínas de la capsida se expresan más tardíamente en una capa superficial, o sea, en una etapa más inicial, el virus se instala en las células basales, va a expresar los oncogenes E6 y E7 que se relacionan más con la supresión de proteínas P53, reguladores más que nada de la proliferación, y a medida que van ascendiendo, se van a expresar otros genes, como son los que se nombraron anteriormente, que tienen que ver más con proteínas de cápsida del virus, que eso sí va a hacer que cuando se liberen o se descamen las células, se pueda propagar la enfermedad. Ya entrando más en el tema de prevención, tenemos dos diferentes pilares. Por una parte, la promoción de la salud, que es educación sexual, tanto a nivel escolar o superior a la educación a los pacientes también, métodos de prevención de ETS, eso como promoción de salud. Y a nivel de prevención, vamos a tener dos estrategias principales para prevención y tamizaje. Por una parte, la vacunación, y por otra, el tamizaje de lesiones precancerosas. Además, la OMS planteó una iniciativa global para la eliminación del cáncer cervicuterino como un problema de salud pública mediante la implementación de una estrategia de 90-70-90 antes del año 2030. ¿A qué se refiere con esto? Es que un 90% de las niñas deben estar completamente vacunadas con dos dosis con la vacuna contra el BPH antes de los 15 años de edad. Un 70% de las mujeres deben ser evaluadas con una prueba de detección de alto rendimiento entre los 35 y los 45 años y un 90% de las mujeres en que se detecten lesiones cervicales deben de recibir tratamiento y atención. O sea, eso es lo que se busca de aquí al 2030. Además, la OMS estableció un umbral de incidencia de cuatro casos por 100.000 mujeres para considerar la eliminación pragmática del cáncer cervicuterino. Como prevención primaria vamos a tener la vacunación. La vacunación contra el BPH se lanzó aproximadamente en el 2016 y en la actualidad tenemos tres vacunas que son profilácticas contra el virus papiloma humano. Estas están disponibles para el tratamiento tanto de mujeres y hombres a partir de los nueve años de edad. O sea, la FDA las recomienda desde los nueve años hasta los 45. Es importante recalcar que estas vacunas son profilácticas y provocan altos niveles de producción de anticuerpos humorales específicos que van a prevenir la reinfección al bloquear la entrada del virus a las células. Y de las tecnologías que se utilizan, utilizan una tecnología recombinante para producción sintética de las proteínas de la capsi L1 dentro de los virus papilomas que están incluidos en la vacuna. Estas partículas resultantes son similares al virus, son muy inmunogénicas, pero no son infecciosas ni oncogénicas, ya que no se cuenta con DNA viral. O sea, son muy seguras para su uso. Dentro de las vacunas que contamos, tenemos la bivalente, que va dirigida contra los subtipos 16 y 18, la tetravalente, que se agrega en los subtipos 6 y 11, además del 16 y 18, que son las que tenemos en Chile, y la nona valente, que agrega los subtipos BPH 31, 33, 45, 52 y 58, además del 16, 18, 6 y 11, que esa es la que se encuentra en Estados Unidos, actualmente no se encuentra en Chile. Se recomienda que la vacunación debe ser previa al inicio de la actividad sexual, pero no es una contraindicación, y las personas que ya son sexualmente activas aún pueden vacunarse, pero tendrán una efectividad menor. Es importante también recalcar que haber tenido un papá Nicolau anormal, antecedente de verrugas genitales o infección por BPH, no es una contraindicación para la vacunación. El esquema que se plantea es, niños y niñas entre 9 y 14 años son dos dosis, en una primera instancia en el tiempo cero, y después en una segunda dosis, seis a doce meses posterior, la primera dosis. Y en personas mayores de 15 años y pacientes inmunocomprometidos independientes de esa edad, son tres dosis a los cero, a los uno o dos meses, y a los seis meses de la primera vacunación. Y se han reportado tasas de cero conversión superiores al 99% de los subtipos virales que están incluidos en las vacunas. En Chile, contamos con vacunación dentro del Programa Nacional de Inmunización, y como lo vemos acá en la imagen, se administra a niños y niñas de cuarto y quinto básico, la primera y segunda dosis. También podemos ver que la OMS revisó con los datos más recientes y concluyó que, como lo dijimos anteriormente, no hay ningún problema en cuanto a la seguridad de las vacunas, es por esto que es seguro administrarlo en edades escolares, como se describe en el Programa Nacional de Inmunización. Además, existe evidencia sobre la efectividad de la vacunación contra el virus papiloma humano en la reducción de la prevalencia de los subtipos de alto riesgo de VPH, también en la prevalencia de verrugas anogenitales y en las displasias cervicales de alto grado, que son de NIE2 para arriba, causadas por los subtipos que están incluidos en las vacunas de tantas mujeres jóvenes, en general la población vacunada. Además, se ha informado que hay protección cruzada contra otros subtipos que no están incluidos en las vacunas, y esto está en estudios también. Entonces, como prevención secundaria, el tamizaje o screening es una estrategia importante dentro del objetivo de la eliminación mundial del cáncer cervicuterino, y tiene como objetivo detectar lesiones precancerosas cervicales prevalentes, como son el NIE de alto grado, el adenocarcinoma in situ, de manera temprana, para así poder tratarlas de manera efectiva y poder prevenir el cáncer invasivo, así logrando disminuir también las tasas de mortalidad de cáncer cervicuterino. Dentro de los métodos que tenemos para tamizaje, por una parte tenemos el papanicolao o citología, el test de BPH, la prueba conjunta, que es PAP más test BPH, y el examen físico, pero con menor sensibilidad. Todas estas recomendaciones para la detección, asimismo como las estrategias de detección específica, van a equilibrar los beneficios de una detección temprana de lesiones tratables, y la reducción de incidencia y mortalidad del cáncer cervicuterino, con todo el riesgo de potenciales falsos positivos, procedimientos innecesarios, y posibles otros daños. O sea, las diferentes normativas que se plantean equilibran tanto poder detectar y tratar precoz estas lesiones, con posibles falsos positivos o sobre tratamiento. Vamos a partir con el examen físico, que es la inspección visual del cuello uterino. Es importante recalcar que, a diferencia de la colpospopía, la inspección visual se realiza a simple vista, o sea, sin magnificación. Esta técnica fue la primera que se usó alrededor de los años 30, y actualmente resurgió como una herramienta de detección en entornos de recursos limitados, ya que, como lo vamos a ver más adelante, a pesar de que tiene una especificidad limitada y un bajo valor predictivo positivo, que es como alrededor de un 10%, es económica, en general requiere poco equipo, y proporciona resultados inmediatos. O sea, en una sola visita podemos tomar diferentes conductas e incluso realizar tratamiento. La inspección visual se puede realizar con ácido acético o con Lugol, y tiene una sensibilidad y especificidad para la detección de anomalías como NIE2 o mayores. El ácido acético, por una parte, tiene una sensibilidad de un 79% y una especificidad de un 85%. Cuando se le realizamos con Lugol, que en general se ocupa menos, va a tener una sensibilidad de un 91% y una especificidad de un 85%. ¿Cómo vamos a ver esta prueba? Primero se va a hacer una especuloscopía, vamos a evaluar el cuello sin tinción, y cuando usamos ácido acético, se considera una prueba positiva cuando se presentan áreas acetoblancas bien definidas, densas y opacas, que en general van a estar en contacto con la unión escamo-columnar o están cerca del orificio cervical externo. El ácido acético lo que hace es que deshidrata las células para que las células escamosas que van a tener núcleos que son relativamente grandes o densos, que son generalmente células metaplásicas, células displásicas, o en células que estén infectadas por BPH van a reflejar la luz y por lo tanto se van a ver blancas. Eso lo vemos en la imagen que está un poquito más arriba. Cuando usamos Lugol, vamos a considerar una prueba positiva en áreas que se van a teñir como de un color amarillo pálido, sobre un fondo más oscuro, como lo vemos en las imágenes de abajo. Y esto es porque las células que contienen glucógeno van a absorber el yodo y se van a volver de un color café más oscuro. Las células que no contengan tanta cantidad de glucógeno como son las células cilíndricas o células glandulares normales, también las células con lesiones de alto grado, no van a absorber el yodo y van a permanecer de un color amarillo más claro, como se ve en el dibujo de la parte inferior. Como segunda prueba de tamizaje tenemos el papá Nicolau. Se puede realizar de manera solo, como la citología cervical o conjunta, como se describió anteriormente. El papá Nicolau se realiza para evaluar anomalías celulares y en general se describe que el intervalo de detección va a ser cada tres años. O sea, vamos a hacer el papá cada tres años. Es importante destacar que el uso generalizado del papá Nicolau desde la década del 50 al 59 redujo la incidencia y mortalidad por cáncer cervicuterino invasivo en un 80% en Estados Unidos. Además, sabemos que alrededor de un 7% de las mujeres que se van a someter a un papá Nicolau tendrán un resultado anormal. La especificidad del papá es alta y se aproxima a un 98%. Sin embargo, la sensibilidad es bien variable y va de un 45 a un 65%. Lo que podemos mejorar o contrarrestar de esta sensibilidad limitada es hacerlo de manera repetida a lo largo de la vía de una mujer. O sea, esto nos va a mejorar un poquito la sensibilidad. Lo que sí tenemos que saber también es cómo optimizar la toma del papá y debemos informar a las pacientes y programar la toma del papá Nicolau en fechas que evitemos la menstruación. Además, se debe educar a las pacientes que deben abstenerse de tener relaciones sexuales vaginales, que deben evitar las duchas vaginales, el uso de medicamentos y cremas o anticonceptivos intravaginales durante un tiempo mínimo de 24 a 48 horas antes del examen. Y siempre que... O sea, si tenemos alguna de estas condiciones y sabemos que la paciente no va a volver, no debemos diferir el papá Nicolau. O sea, lo ideal es siempre tomarlo si es que no tenemos seguridad que la paciente va a volver. Además, se plantea, por otra parte, que para tener buenos resultados se debe tener una cobertura de un 80% de la población que tenga el papá Nicolau hecho. Sin embargo, en Chile hasta el 2020 solo se tenía una cobertura de un 55%, lo que claramente se vio mermado con la pandemia. O sea, ahora probablemente la cobertura es incluso mucho menor. Los informes del PAP están estandarizados de acuerdo a la nomenclatura de BDESTA. Esto es importante y dentro de la información clave que va a tener este sistema es la adecuación de la muestra y la presencia de anomalía de células epiteliales. En cuanto a la adecuación de la muestra se va a informar como satisfactorio o insatisfactorio y esto se basa en la celularidad del portaobjeto y si es que hay presencia de sangre o inflamación que puedan oscurecer la muestra. Las pruebas que se informan como insatisfactorias no son confiables para la detección de neoplasias cervicales ni tampoco para la presencia de virus papilón humano, por lo que éstas se repiten en dos a cuatro meses. Si la muestra nuevamente sale como insatisfactoria se recomienda realizar una colposcopía. En cuanto a la anomalía de células epiteliales es importante destacar que el PAP corresponde a una prueba de detección y no va a realizar un diagnóstico final. Y es siempre importante que si tenemos un PAP alterado se debe realizar una colposcopía y una biopsia dirigida de acuerdo a esta. Entonces, como lo vemos acá en la imagen tenemos diferentes posibles resultados del PAP negativo. Por una parte se puede informar como negativas para lesión intrapitelial maligna o como anomalías de las células epiteliales como lo vemos en el cuadro de la derecha. Por una parte vamos a tener de células escamosas que pueden ser con atipía que son de importancia indeterminada como ASCUS y como atipía que no pueden excluir una lesión intrapitelial escamosa de alto grado como ASC-H. También nos van a informar lesiones de alto y bajo grado y carcinoma de células escamosas. Por otra parte las células glandulares pueden ser atípicas también tanto endocervicales endometriales o glandulares o atípicas que favorecen a la neoplasia. También van a informar adenocarcinoma endocervical in situ o adenocarcinoma como tal. También como posibles informes tenemos hallazgos no neoplásicos que van a ser variaciones celulares que son atrofia, keratosis, metaplasia, cambios celulares reactivos como inflamación, radiación o pacientes por radiación también se van a informar o también se nos puede informar de infección por otros microorganismos como tricomonas, candia, vaginosis bacteriana, virus hérfes, citomégalo, actinomises u otros hallazgos no neoplásicos. También se nos puede informar presencia de células endometriales en mujeres que sean mayores de 45 años. Cada uno de estos informes está normado en las diferentes conductas que vamos a tener. Como tercera opción de tamizaje tenemos el test de BPH y si bien hay diferentes técnicas la más usada es la detección de ADN viral en las células cervicales. Dentro de los diferentes estudios hay un metaanálisis de estudios internacionales que demostró una sensibilidad global de un 90% que en promedio tienen un promedio de 23% de mayor sensibilidad que el PAH y una especificidad de un 88%. En Chile el año 2010 se realizó un estudio que se realizó con 8000 mujeres de un servicio de salud de Santiago y se evaluó la precisión diagnóstica de la detección de BPH como método de tamizaje demostrando una sensibilidad de un 93% y una especificidad de un 92% comparada con el 99% que tiene el PAP. Además lo importante de este test y lo que nos ayuda harto es que tiene un valor predictivo negativo de un 99% y que nos permite un intervalo de tamizaje un poquito mayor que puede ser cada 5 años. Entonces la principal desventaja que tiene el test de BPH frente al PAP es que tiene una menor especificidad y esto es porque va a detectar el BPH en prácticamente todas las mujeres que son portadoras. Sin embargo la gran mayoría de estas infecciones como lo sabemos son transitorias y no son relevantes o no van a generar lesiones precancerosas. y dentro del manejo lo que podemos lo que se realiza generalmente es si es que el test BPH para subtipos de alto riesgo es positiva o anormal se va a realizar una genotipificación refleja para los subtipos 16 y 18 y además una citología refleja pasó un papá Nicolau reflejo para corroborar o determinar diferentes conductas. Entonces con toda esta información cómo lo aterrizamos a a nuestra práctica clínica a nivel nacional tenemos la guía AUGE de noviembre del 2010 que además se revisaron estas recomendaciones y se determinaron cuáles estaban vigentes en el año 2020. Entonces lo que nos dice la guía es que se recomienda usar un método de triad en las mujeres BPH positivas para ver si es que se van a derivar o no a colposcopía y el triad recomendado actualmente en Chile es un PAP solo o acompañado de la genotipificación 16 y 18. Se recomienda además realizar el PAP a mujeres entre 25 y 64 años y siempre mantener la prevención secundaria en la población vacunada dentro de la forma o sea del manejo que se describe en la guía del 2015 es realizar un PAP a las mujeres entre 25 y 64 años cada 3 años si es que el PAP salida positivo se deriva con el postopía como ACAP nos dan una alternativa de tamizaje para pacientes entre 30 y 64 años si es que está disponible el examen de BPH y la genotipificación entonces al realizar el test BPH si tenemos un test negativo se realiza el tamizaje cada 5 años si tenemos un test positivo se va a genotipificar si es que hay subtipo 16 o 18 si es que este sale positivo para estos de alto riesgo se deriva con el postopía si es que sale a negativo se puede hacer un PAP reflejo que es lo que se describió anteriormente si tenemos un PAP positivo o sea con algún tipo de alteración se va a derivar a colposcopía y si tenemos un PAP negativo vamos a controlar en un año con BPH y PAP si tenemos BPH positivo o PAP positivo se deriva la colposcopía y si tenemos ambos negativos se vuelve nuevamente el tamizaje cada 5 años y acá tenemos lo que nos recomienda la OMS en sus guías para tamizaje y tratamiento de las lesiones cervicales esta guía en su segunda edición es del 2021 y por una parte nos describe la aproximación de tamizaje y tratamiento tenemos dos posibles opciones la una es tamizaje y tratamiento de uno o sea vamos a tomar nuestra decisión de tratar basada solamente en una prueba de tamizaje positiva o una prueba de tamizaje un triat y posteriormente un tratamiento que se va a realizar en base a un test primario positivo seguido de un segundo test de screening o de triat positivo que puede ser con o sin confirmación histológica y según eso vamos a tomar nuestro tratamiento la primera aproximación se va a dar más en países de bajos recursos en que vamos a preferir tener una sola visita en realizar el test y al tiro realizar tratamiento y cuando ya tenemos más recursos podemos ampliarlo más a tener una segunda prueba de confirmación dentro de las recomendaciones se sugiere principalmente tanto para los dos tipos de aproximación realizar un test de BPH desde los 30 años y repetirlo cada 5 a 10 años que se correlaciona también con el manejo que tenemos actualmente en Chile ya para terminar a modo de conclusión es importante saber que es una patología de alta prevalencia y con altas tasas de mortalidad o sea todavía es un problema importante de salud pública tiene una alta asociación con el virus papilomumano y de ahí la importancia de la promoción y prevención primaria con la vacunación o sea tenemos dos pilares fundamentales para poder lograr la erradicación de la enfermedad también es importante el tamizaje con papá Nicolau con test BPH de acuerdo a las diferentes pautas locales porque eso también nos va a ayudar a prevenir el cáncer invasor y mejorar las tasas de mortalidad y lo que es súper importante es mejorar la cobertura o sea siempre promover el control ginecológico al día y la toma de pap de acuerdo a las pautas que tenemos acá en Chile acá está la bibliografía muchas gracias